La Vida La Vida Eres tú quien me ilumina Un pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tu misericordia Y en nuestro amor ya no hay secreto Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve quiero estar contigo Ven y calma está mi sierra Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Como olvidar la sensación Estar tan cerca de ti Como olvidar Que antes de ese adiós Tan solo fui de ti Como olvidar Que entre los dos Nacía un gran amor Como olvidar El tiempo aquel Que ya jamás volverá Ahora tú Ya en brazos de otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Y estoy segura Que tú Jamás olvidarás Nuestros momentos Y en un final de los dos Como un reflejo Seré Tu pensamiento No quiero ya Ni pensar ¿Por qué dijimos adiós Amando tanto? Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo ¿Cómo olvidar Ese sabor Que llevo dentro de mí ¿Cómo olvidar Cómo olvidar Que entre mis manos Comé tus desahoros De amor Ahora tú Y en brazos de otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Estoy segura Estoy segura Que tú Jamás olvidarás Nuestros momentos Y en un final de los dos Como un reflejo Seré Tu pensamiento No quiero ya No quiero ya Ni pensar ¿Por qué dijimos adiós Amando tanto? Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo Tu amor Me ha robado la calma Se ha metido despacio Y sin miedo Muy dentro De mi ser Tu amor Se ha aferrado A mi alma Me ha quitado Hasta el sueño Y aunque ha sido Muy bello Te tendré que dejar Después Después De beberme Tu aliento Que difícil Se me hace Tener que dejarte Y no poder Me duele Muy adentro Del pecho La tristeza Me abraza Y de veras Me mata No volverte a ver Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Me amas Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No muera Te fuiste Sin siquiera Despedirte Pensaste Ya después Me buscará Pues mira Te fallaron Tus deseos Y al final De cuentas Fuiste tú Quien me extrañó Me niegas Por orgullo A tus amigos Y bajas Y bajas La mirada Por temor Les mientes Al decir Que me olvidaste Pues nunca Imaginaste Llorar Por este amor Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo ve Perdido Perdido Nunca Tú debiste Decidirlo Pues creo Que eran Cosas De los dos Nunca Tú debiste Decidirlo Pues mira Ya aprendiste De la lección Grabé Tu rostro En mi memoria Y el mar Se convirtió En arena Y sal Pero sé Que es muy difícil Nuestra historia Después que me enteré De otro amor Dejé Que tus besos Me atraparan Pero mira No sabía De alguien más Desde entonces Se nublaron Ya mis días Pues no puedo Interponerme Entre los dos Ahora Ya es muy tarde Solo espero Que tú puedas Entender Que he cerrado Este capítulo En mi vida Olvídame Que yo te olvidaré Ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más No te vuelvas A cruzar Por mi camino No te atrevas A buscarme Nunca más Dejé Que tus brazos Me envolvieran Y la luna Se alegraba De este amor Pero al ver Que somos tres En esta historia Te suplico Que te alejes Por favor Ahora Ya es muy tarde Solo espero Que tú puedas Entender Que he cerrado Este capítulo En mi vida Olvídame Que yo te olvidaré Ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más No te vuelvas A cruzar Por mi camino No te atrevas A buscarme Nunca más No te atrevas No te atrevas No entiendo Por qué sin quitarnos nada Estamos como enemigos No entiendo No entiendo Porque si el amor Se acaba No lo presentimos Nos miente el corazón Quizás O es solo la costumbre Que nos utiliza Ya Pregunto Qué razón Habrá Para que nuestro amor Se hunde En esta adversidad Peleamos Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos Cada día más Debemos entendernos ya No hacer una tregua Y quizás Entonces si el amor Es cierto Volver a empezar Entonces si el amor Es cierto Volver a empezar No entiendo Por qué si amamos sin medida Todo se va perdiendo No No entiendo Por qué si en algo Se ha fallado No lo remediamos Nos miente el corazón Quizás O es solo la costumbre Que nos utiliza Ya Pregunto Qué razón Habrá Para que nuestro amor Se hunde En esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos Cada día más Debemos entendernos ya Hacer una tregua Y quizás Entonces si el amor Es cierto Volver a empezar Entonces si el amor Es cierto Entonces si el amor Es cierto Volver a empezar Como me duele saber Que he perdido tu amor Que mi cariño Ya no te hace falta No es necesario esta vez Que tú me pidas perdón Pues la verdad Ya me lo esperaba Desde hace tiempo que yo Vengo fijándome en ti Y desde entonces Y desde entonces Nada es igual Tú te atreviste a fingir Mucho cariño por mí Y eso me hirió de más Te descubrí en la forma real Vienes aquí y después te vas Quiero decirte Quiero decirte Que puedes seguir Con tus traiciones En otro lugar Ya descubría Lo que sabes jugar Pero no pienses Que quiero apostar Vete muy lejos Y no vuelvas más Porque si vienes Te va a ir más Te descubrí en la calma Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz Conmigo Pero tú No piensas Que mi amor Por siempre me olvidó Y exiges Mi cariño De veras Lo siento No podré Volverme a enamorar De ti Ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar Y no jugar con nadie Porque yo Te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde No te esfuerces Por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar Tienes ahora Hasta el sitio Donde esperan ya por ti Te agradezco Los momentos que me diste No hace falta Que te digan nada más Las palabras Que tenía Ya guardadas Seguirán Por mucho tiempo Solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora Ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes Ni después Tú no sientes nada Es tristeza A ver Te agradezco Te agradezco Los momentos Que me diste No hace falta No hace falta Que te digan Busca una salida Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes Ni después Tú no sientes nada Es tristeza A ver Yo no te hago falta Yo no sé Eso ya lo sé Ni ahora Ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes Ni después Tú no sientes nada Es triste Saber Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejó que el cielo Se hiciera gris Por dentro Él se murió Como se muere una flor Y con la espera Llegó la edad Y así Murió Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso Estafar Nunca se supo Por quién lloraba Él nunca quiso hablar Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza Quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar De amar Desde que solo quedó Se le olvidó sonreír Y ahí en silencio Esperó, esperó Y así Murió Murió Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Hoy se preguntan Con gran tristeza Quién le arrancó El corazón Quién se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar Con ilusiones Con ilusiones Marcó su destino Marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza Quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar De amar Lula 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 ¿Ves? Dile Cuánto le amo Lula ¿Tú qué lo ves? Dile Cuánto lo extraño Esta noche sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego Siempre Como ya es costumbre día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Cuánto daría por gritarles Cuánto daría por gritarles Se cada quien llegando no Cuánto daría por gritarles Cuánto daría por gritarles Te encuentro de nuevo, te inquieto y no puedo Fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor Cuánto daría por romper Este misterio que me atrapa sin querer Ay amor Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder Sin poder evitar Tu lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Es posible Quiero ver si por fin Y aquí estoy Una vez Una vez El perfume El perfume de su almohada El tiempo El tiempo no se detiene Para que llegue Quiero ver si por fin Quiero ver si por fin Que con ternura curan sus fiebres Quiero ver si por fin Quiero ver si por fin Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo Una carta de mi Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Es posible Empezar Una vez Soledad 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 De un tiempo Lo nuevo Lo nuevo está faltando Y el temor está llegando Abrazando Abrazando En mí En mí En mí Más soledad Más soledad Que nada Que nada Yo preciso Yo preciso Ser amado Necesito Ser feliz Más soledad Más soledad Más soledad Más soledad Y es que tú Estás aquí Quiero decirte Siempre Que te querré Nada Nada va a suceder Sola ya no estaré Seré una sola frase Más soledad Más soledad Más soledad Más soledad Tú y yo Amarnos como nadie Se amó Tú y yo Ejemplo del amor En unión Tú y yo Amame Que este es el momento De los dos Bésame Que todo estoy dispuesta Por tu amor Tómame Que nada Estoy nervioso De solo Tú y yo Cuando digo Que no quiero Amarte más Es porque te amo Cuando digo Que no quiero Más de ti Es porque Te quiero Más tengo miedo De entregar Mi corazón Y confesar Que ando Toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Que va a ser de mí Si te perdiera Un día Veo mi paz Que se desprende Por doquier Que después Te entero Necesito Necesito Hablar Las cosas Que yo sé Y después Me niego Y la verdad Es que estoy Loca Ya por ti Que tengo Miedo De perderte Alguna vez Necesito Aceptar Que Dios Amas Para separarte De mi vida Es una locura De decir Que no te quiero Evitar Las apariencias Ocultando Evidencias Más ¿Por qué seguir Quintiendo Si no puedo Engañar Mi corazón Yo sé Que te amo Ya no más mentiras Si me muero De deseos Yo te quiero Más que todo Necesito De tus besos Me hace falta Mis días Más sin ti No sé Qué hacer Qué hacer Sin ti No quiero Que conozcan Más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto Es que te quiero Más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto Es que te quiero Más que a mí Sé Que mi amor No te va Y no quiero Forzar Una situación Que después De algún tiempo Nos obligue A dejarnos Por algo Que no es Sé Sé Que no tengo Por qué Obligarte A sentir Algo diferente Porque en ti Solo existe Un cariño De amigo Que no quiero Perder Sé Que es mejor Que no insista Y alejar Mis locuras Para siempre De mí Sé Que no tengo Salida Que mi amor Se lastima No eres Para mí Sé Tanto lo sé Pero ¿Qué puedo Hacer Si te llevo Conmigo Conmigo Con tu encanto Me sabes Llevar Más allá De mi voluntad Sin palabras Tú me Comunicas Con buen arte Tus ansias De dar Tu destreza En casos De amor La aprovecho En mi favor Yo aprendí Fiel Y enamorada Me estremezco Sedienta Y cansada No das tiempo A decirte Que no Reconozco Que das Lo mejor No, no Puedo negar Que a tu lado Encuentro Motivo De vivir De soñar Con un mundo Mejor Y distinto Me enloquece Tu forma De amar Y tu fuerza De hombre Total No, no Puedo negar Que a tu lado Encuentro Motivo De vivir De soñar Con un mundo Mejor Y distinto Enloquece Tu forma De amar Y tu fuerza De hombre Total Tienes prisa Por encontrarme Y luego Al rato Por alejarte Tu solo Tu me das Amor Sin amor Soy espejo De tus ideas Y mientras tanto Me desesperas Yo solo Yo te doy Amor Con amor ¿Por qué quieres Confundirme? ¿Por qué no jugar Más limpio En el amor? Yo solo quiero Amarte más Tu solo quieres Lastimar Ya no me busques No me interesa Tu amor Con desamor Yo solo quiero Ser tu andar Tu marinero De alta mar Ya no me mires Ya no me inquietes No Tantas cosas por decir Pero tú no te propones No lo entiendo Todo va quedando así Siempre estás Como si nada Me confunde tu mirada Así vienes Y todo va quedando así Cuando estás con tus amigos Haces cosas que me agradan Haces todo Por llamar mi atención Así Acaricias tu cabello Te ves por el espejo Y haces todo Por llamar mi atención Tengo una pareja a mi lado Besos y abrazos apretados Y yo esperando Lo que me quieras tener Lo que me quieras tener Lo que me quieras tener Lo de nosotros va a rendirse Lo no va a tener que decidirse Mientras tu mirada Mientras tu mirada me busca otra vez No me puedo contener Ni un roce yo queriendo Llenarme de placer Ni un roce yo soñando Mi boca a tu sabor Ni un roce yo soñando Ni un roce yo soñando Ni un roce yo soñando Una luna tropical, una noche especial, una romba con un toque chitante Una fórmula secreta que te va a enamorar, una isla misteriosa en el mar Magia de mujer, de mujer No te puedes escapar, que es igual que un imán Es veneno que te besa y te duerme Es amor que te encadena el corazón de un don Juan Que te llena y hace un sueño, verdad Magia de mujer, de mujer Perfume, pecado original Amor que te consume, aroma natural Perfume, pecado original Pasión que te consume, aroma natural Una fiesta, una mirada, el deseo de amar Un abrazo que se pierde en el aire Una música que invita a bailar y bailar El principio de un amor sentinal Magia de mujer, de mujer Perfume, pecado original Amor que te consume, aroma natural Amor que te consume, aroma natural Perfume, pecado original Pasión que te consume, aroma natural Dices que me amas Que no vives si no estás conmigo Digo, digo que te amo Digo que vivir sin ti Porque somos dos en uno Enlazados parte a parte Somos como mar y arena Nos necesitamos para beber este amor Más que un simple velo Más que un simple velo Donde sea abasto Es mucho más nuestro amor Que no vives si no estás conmigo Que no vives si no estás conmigo Que no vives si no estás conmigo Como hasta ahora, mi amor Vamos a dar al sol, tu miedo Y no vives si no estás conmigo Dice bien que rete Dice bien que rete Mi chery Dice bien, nací para quererte Ay, ay, ay Y tú gozas Al saber que fuiste el primero El primero Voy, voy Ruega que no se muera el amor Más bien tú sabes que muero Fíjate también Acuéstate Acuéstate Aquí junto a mí Así me siento bien Dice bien que rete Dice bien que rete Dice bien que rete Dice bien que rete Enciende un beso Tú también Enciende el fuego Aumenta feliz amor No sé si esto se apaga Entre tú y yo Oh, no Me noto más atada Lo sé De ti pero alegre De ti pero alegre Segura que tú me quieres De ti pero alegre Segura que tú me quieres De ti 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 Dice bien que rete 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 Y sé bien quererte, y sé bien quererte Yo sé que así aprendí, yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor fue la odisea de lo prohibido Libera, 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 libera Así fue, así fue ¿Claro? Dice bien quererte Dice bien quererte Dice bien quererte Dice bien quererte ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Amigo no fue traición, pues te quise con devoción, pero estaba cansada de vivir sin tu atención. Y vengo, no a pedir perdón, aunque vengo con el corazón. Amarte fue una obsesión y se fue mi gran error. Ahora tú me culpas de que mueres por mi amor. ¡Gracias! 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audio Jungle 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 Audio Jungle